...de Rossetti, el gran pintor, pre-Rafaelita... Píldoras de arte contemporáneo concentradas en vídeo. Esta es la solución que ha encontrado el espacio semanal... ...los martes del arte de San Sebastián de los Reyes... ...para mantener su programación en tiempos de restricciones de movilidad. No voy a poder estar allí con vosotros y con vosotras... ...pero vamos a poder continuar hablando de arte, que es de lo que se trata... ...aunque sea al menos durante estas dos primeras sesiones... ...de manera telemática, por la pantalla. Tras la buena acogida de la propuesta la semana pasada... ...con una primera entrega online, hoy los Martes del Arte de San Sebastián... ...vuelven a regalarnos una sesión magistral... ...centrada en el ciclo Arnubó y sus capitales. Bueno, el término castellano, modernismo, son sinónimos. Sesión en la que Daniel Gómez, profesor de Historia del Arte... ...nos acompaña y guía en un viaje a la Bruselas del cambio de siglo. La mayoría de los historiadores convienen en... ...están de acuerdo en que el movimiento Arnubó o modernismo... ...como tal, sugería aquí, en la Bruselas, de la década de los 90... ...es decir, de finales del siglo XIX. Y atribuyen a un nombre propio, el de un arquitecto en particular... ...y una casa, un edificio en particular, como el origen o el primer edificio... ...o el primer ejemplo modernista. El acceso a estos vídeos es libre para cualquier persona interesada. Una alternativa online, en tiempos de pandemia, que se mantendrá con este formato... ...hasta que las circunstancias sanitarias permitan volver al aula... ...de forma presencial. Iremos viendo cómo se va desarrollando el asunto. Ya sabéis que esto cambia cada día. Entonces, os iremos informando de cómo se va a ir continuando esta situación. Los Martes del Arte es un espacio cultural gratuito... ...del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes... ...organizado por la Universidad Popular José Hierro... ...y la Sala de Exposiciones Martín Cherino. Con él, desde la Delegación de Cultura, se pretende despertar... ...el interés de los ciudadanos por el arte, por la belleza y el conocimiento en sí mismos... ...y también como una herramienta que nos permite observar la historia... ...y el presente con sentido crítico y desde una perspectiva diferente.